Transmitiendo para todo el mundo, comienza una nueva emisión de Todo Pasa. Bienvenidos a la tarde de Urbana Play 104.3. Con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... ¡Todo Pasa! Buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos transmitiendo desde Clutch, desde Villa Urquiza, un tinglado maravilloso, hermoso. Una cancha de básquet única donde vamos a estar acompañando el lanzamiento de la Stepway Cab para los fanáticos del básquet como nosotros, con gigantografías de grandes jugadores. Nos remontamos a la semana pasada, ¿no? Prácticamente estamos en 36 grados de vuelta. Acá sí. Volvió el calor asesino. Bueno, es un tinglado, obviamente, y hay muchas luces porque estamos streameando. Nos pueden ver en KZO, Canal 30 de Cable Edición Digital. También nos pueden ver en Twitch y, por supuesto, en YouTube. Y también nos pueden escuchar en radio. ¿Acaso si quisieran? Hagamos un mea culpa también porque sí, hace calor, pero nosotros estuvimos 20 minutos tirando al aro, en el mejor de los casos. Un poquito más, ¿eh? Bueno, tirando al aro no faltas la verdad. Con un promedio, un promedio de 20% de acierto, aproximadamente. No, depende del tirador. Bueno, sí, lo que pasa es que llegamos, comimos, nos quedaban 10 minutos antes del programa, vamos a tirar, vamos a tirar. Dicen que es lo mejor. Estamos totalmente chivados. Y tirar al aro. A mí me gustan las caras de grandes luminarias de la NBA, pero en un momento tiro, me doy vuelta y Jordan está serio. Y era como un meme diciendo Michael Jordan viendo cómo errás. Kobe, Manu Shinobili, Jordan, LeBron, me tapa a cabo de cámara, Allen Iverson y Steph Curry. Exactamente. Y las gigantografías. Con el protector bucal. Es un mural de Maxi Bañasco increíble. Es espectacular. Sí, sí, increíble. Me acerque a tocarlo. Quería ver cómo lo había hecho. No, llegaste. ¿En punta de pie? No, pará, Matilde. No, pero están altos. Seguía el borde. Hay beef, ¿eh? Vieron que hay beef NBA, viste, estamos usando el lenguaje que aprendimos con el querido Germán Beder, que Scottie Pippen dijo, Michael Jordan sacó de Last Dance, impulsó de Last Dance para que las nuevas generaciones no piensen que LeBron era más grande. Eso dijo Scottie Pippen. Yo te la tiro, hacemos un polémico en el barco. No, qué gana de pudrirla, Scottie. Qué barba. Para mí no. No, no, para mí no. Lo guardó tantos años, qué sé yo. No creo que sea por eso lo que revela ese comentario. Es más lo que le pasa a Scottie Pippen que lo que le pasa a Jordan. O sea, a Scottie hay algo que le pasa con ser el segundo de Jordan, que en el momento lo disfrutó mucho y ahora con el paso del tiempo se va chicando su figura y la de Jordan va creciendo. Eso no le debe gustar. Además medio Ortiva, pues, hablamos con... Hoy tenemos un invitado y nos va a contar. Sí, sí. Hoy tenemos un invitado, Chapu Nozioni. ¿Coti? ¿Coti Ortiva? Sí. Chapu Nozioni era su máximo ídolo, era Scottie. Y él fue a jugar a Chicago y hasta que lo encontró y lo meó un par de veces y bueno, se la... ¿Ves que no hay que conocer a los ídolos? Se me acabó el ídolo. No hay que conocer. Se lo contó en alguna nota. Por ahí no le gusta mucho contarlo, pero bueno, algo te va a decir. Y no está en el mural. Se quedó ahora fue. Hoy tenemos que... Ah, bueno. No era para murar. Para mí sí. Tenemos que comprometer al dueño de este lugar, que en un rato va a venir, para que te haga un chapu ahí. Le sacamos a Curry. ¿Quién es el dueño de este lugar? Porque le quiero decir que lo adoro. Uno de los dueños es griego. Este es el proyecto que yo quiero hacer. Quiero... Ahora me encope. Quiero un proyecto inmobiliario. Ay, no. Quiero... Pero ¿cuánto hace falta de terreno? Porque este es un doble frente, claramente. ¿Cuánto mide una cancha? Este es el terreno similar. No sé cuánto mide la cancha. No, bueno. De hecho dijiste, estamos en una cancha. Estamos en dos canchas. Nosotros estamos sobre una cancha. No, es una cancha. Una cancha en tamaño normal y esta es tres contra tres. No, esta no es una cancha. Pero pará. Para jugar al partido. A nivel inversión, esto me parece que tiene más... Por supuesto que deben querer ganar plata. Pero tiene más sabor al arte que si ponés un estacionamiento. Te digo una cosa. No, no. Para alquilar a la gente que quiera jugar y para venir yo a jugar y eventualmente un colchoncito y me vengo a dormir. Un día lo sigo a Germán Beder en las redes. Síganlo, arroba Germán Beder. Sí. Y me encuentro... G Beder, ¿no? Porque me sugiere... Yo te sigo en serio. Me sugiere Clutch. No, sí, lo sigo. Me sugiere Clutch como una de las cuentas que estaba siguiendo Germán. Te sugiere Clutch y al papá de Beder. Exacto. El papá de Germán. Y viendo la red de Clutch, lo que se veía era un mural en proceso. Se veía el dibujo en lápiz hasta llegar a esto. Después se vio... Bueno, había un lápiz. El boceto, claro. Sí, claro. Pero los artistas no se explotan. Después se empezó a ver la carpeta o el piso, no sé cómo se le dice, de estas canchas. Y en un momento había un calendario, todos los turnos tomados. ¿Todo tomado? Hasta más o menos hasta diciembre. Todo tomado. Todo tomado. Todo tomado. Todo tomado. Es un flagelo el todo tomado. Se abrieron. Lo abrieron y estaba todo tomado. Todo tomado. Ninguna chance. Aplica algo positivo. Y al otro día, el próximo posteo era, y te tiran unos triples de Uki. Después viene Miguel Granado, Luquita Rodríguez, el propio Beder, obviamente, tirando siempre. Es que yo pensé que esto era solo de stories. Hasta que lo vi en persona. Y un día vinimos a Villurca, directamente, mil segundos tardes. Por eso les preguntaba durante el almuerzo, porque de mi desconocimiento sobre el básquet, digamos, básquet urbano vendría a ser. Muy bueno. Le digo, pero ¿y qué es? Yo vengo y alquilo como alquilo con las chicas una cachita. La cancha de papi, exactamente. Es así. Sí, para mí es la misma lógica. Una cancha de papi, una cancha de básquet y un estudio para ensayar con una banda, digamos. Una sala. Es la misma, una sala de ensayos. Sacás dos horas, una sala de ensayos, para mí es divertido. Totalmente. Mejor si tocas un instrumento. No, pero además me parece que es el momento ideal para que suceda esto, que abra un lugar como este, porque realmente hay un furor muy grande por el básquet, sobre todo apoyó en lo que pasó en los últimos 20 años en nuestro país. La relevancia también que tiene la NBA hoy, que recuperó un poco ese brillo que tuvo, si querés, en la primera mitad de los 90. Claramente. Los valores, ¿viste? Los valores. Los valores. ¿Viste? 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 Nació Rico, porque si te ponés a pensar en otras épocas, por supuesto que había grandes figuras, un cortijo, un milanesio, un pichicampana, pero faltaba ese salto, pensando en ese mundial de 1990 y demás. Y de repente se arma algo, obviamente a partir de lo que pasa con la Liga Nacional, con León Nachnudel, con la creación, los mediados de los 90 y demás. De repente empiezan nuevas generaciones que no la podés creer y cuando lo veíamos en vivo y en directo era, ¿esto está pasando? Sí, es impresionante. Y lo federal que es, la historia del Tortudec, viene a ser como el burrito Ortega de Santiago del Estero, un aro improvisado, una humildad de esas que llaman la atención y hacen parar la oreja. Y una contracción al esfuerzo, a mí me vuelve loco, el Chapo Nocioni de Santa Fe, cada uno desde su lugar, mostrando que es un deporte también de los más federales que tenemos en la Argentina. Y hablás de eso, de la Liga Federal y lo que yo puedo ver por videos y me gustaría vivir en vivo, o no sé si me gustaría vivir en vivo, son esos clásicos calientes que hay en Bahía, en Mar del Plata. Ah, bueno, desde el mismo lugar. Peñarol, Quilmes, en Mar del Plata. Un Atena Ferro. Eso, esos. Claro, aunque sea con distancia, un obra ferro también, que los dos están en Liga Nacional. Yo una vez vi una goma entre basquetbolistas, ya sé que esto tira los valores al corazón. No, 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 goma hay en cualquier deporte y de hecho hay un doble, claro. ¿Cómo se llama? Entre obras y Ciudad de Buenos Aires. Al descubierto. Al descubierto. Al descubierto, pero no recuerdo ya cómo se llama ese capítulo de la goma descomunal. Un jugador se mete, se va a la tribuna a pegarle a la gente. Eso es espectacular, eso es espectacular. Bueno, Clemente, hay que repudiar. No, bueno, pero es parte del folclore. Es parte del folclore. Además, con respecto al básquet, y ya que hay como algo conectado con los chicos que streamean y demás, me pongo a pensar en los juegos electrónicos de básquet. Yo digo juegos electrónicos porque tengo 85 años. Fichines, sí, claro. Los fichines, pero en su momento el NBA Jam fue un juego que fue mítico, fue uno de los juegos más importantes de la historia de los fichines. Y hoy tenés el NBA 2K, que es un juego que es increíble. Nunca lo vi. Está bien, es tipo el FIFA a ese nivel. Está buenísimo, es más fácil estudiar arquitectura que aprendí a jugarlo bien. Pero está buenísimo, buenísimo. Me encantaría. Hay una cultura hermosa ahí. Siguiendo con los prejuicios del básquet, no toda persona alta es básquetbolista. No. Es importante. El volei y el básquet presionan, empujan para convencer a los altos. Siempre hay scouting de altos y si no lo llevo el básquet es porque lo agarró el volei y le ofrece. ¿Hay personas de 2 metros que son muy malas jugando al básquet? Sí. ¿Muy malas? Sí, claro. Sí, sí, claro. ¿Qué garrón? Al muy malo el básquetbolista lo mete igual. Yo jugaba de chiquito, como dicen, yo jugaba de... Sí, González Conti, 1, 97. Mide menos de 2 metros. Bueno, yo no quería meternos a los cocinieros. Y el alto lo convocaban y lo metían. Claro. Los chiquitos, ganate un lugar. El alto tiene un lugar. Tiene un lugar porque va a prender, porque estar abajo del aro en el poste ahí saltando es fundamental la altura. Bueno, el gigante, ¿no? En su momento el gigante González que no... 2, 22, 2, 26. No sirve ni para bloquear. No, sí sirve, pero si no tiene idea, no sabe, no hace deporte, no tiene... No sé, tiene que bajar 50 kilos para poder competir, es más difícil. Sí. Pero aún así. Te lo cambio. ¿Todo chiquitito es buen jugador de fútbol? No. Para mí tampoco. Pero el chiquitito tiene algo, ¿viste? Este es escabullo. ¿Me querés contar algo, Juan? El chiquito cuando juega al básquet cree que va a ser Iverson Curry y ya probamos que ninguno de nosotros seríamos chiquititos. No, 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 ninguno puede ser. Un desastre total. Igual quiero decir que me sorprendió Clemente tirando, ¿eh? Clemente, con el tiro a dos manos. Bueno, no, para bien, para bien. Pero me viste invocar una sola, yo te lo quiero agradecer. Esto habla muy bien, muy bien de Emi porque... Emi se está tratando de tirar buena onda. Se hizo un esfuerzo, un esfuerzo descomunal para decirte en el panel ojierto. Pero yo lo quiero. También con tal momento en que Clemente tira, la pelota pega en el aro y te da en la cabeza. ¿Quién fue? Fui yo. Ahí se le acabó la buena onda. Fui yo, pero no. O sea que me dolió la cabeza. Duele la pelota de básquet en la cabeza. ¿Dónde te paras, Emi? Yo soy la única persona que está bajo el aro tratando de levantar la pelota. Bueno, juega ahí. Juega ahí, Clemente. Se acabó la pelota. Ahora contá todo, estaba. Levantando las pelotas que ustedes tiraban y erraban para devolvérselas y siguieran jugando. Pedazo de estúpido. Llegó Emi, ¿no? Llegó Emi con todo. Hola a todos. Llegó la madre. Aparte, hoy hay 21. Pero estaba haciendo eso y me dolió, ¿eh? Es como una madre. Para, hablando como una madre, lo tengo atragantado y te lo voy a decir, Juan Ferrari. ¿Qué hice? Porque hoy se cumple una semana de que invitaron a mi madre. Ah, qué lindo. Una hermosa, una hermosa sorpresa, un muy lindo gesto que te quiero agradecer. Betina. Una semana muy especial. Pero le hicieron dos preguntas. Cuando fui preso y cuando repetí. Bueno. Digo, pasan los días y voy pensando y digo, nada, no había nada más para preguntarle. No, no, no. El día que fui preso y el día que repetí las únicas. Se preguntó por los hámsters. Yo le pregunté, yo le pregunté. Vos lo veías siempre para conductor, periodista. Yo parié, yo parié la pregunta, ¿eh? Sí, sí. Pará. Pará, Juan, pará. Estoy faltando la verdad. No, no, bueno. Sí, está faltando la verdad. Se acuerdan mal, se acuerdan. La estás distorsionando. La estás distorsionando. Las dos preguntas fueron. ¿Cuál fue la mía? Que fue detenido. No, a mí la que me interesaba y mi pregunta fue marionetas chescoló acá. Sí, también. Esa fue la mía. Yo le pregunté cómo se hacía para criar hijos con valentía en la de acá del centeno. Quizás yo le pregunté. Yo la puse muy arriba. Pará, pará. El del tercer año filtro fue milse. No, le pregunté qué pasó el tercer año. No pregunté si habías repetido. Que no es lo mismo, ¿eh? Ella podría haber elegido decir. No es lo mismo, no es lo mismo. Qué periodista es la que te induce. Ella terminó contando que vos habías repetido. No, no, no. Sí, lo dijo. Y lo reforzás. Te voy a explicar qué pasó. Emi tiró la leyup y tu vieja la volcó. Te voy a explicar qué pasó, Matías. Hablás tan bien de tu madre que solo nos queda hablar mal de vos en un diálogo con los dos. Igual estuvo muy lindo, ahí les agradezco. No sé, dejá lo que quizás... Dejá lo que quizás pasa. Es un SPP. Me acordaba de estas dos preguntas sobre todo. A mí me quedaron esas dos. Marioneta me había olvidado. Ayer me di cuenta que en un momento conté que mi papá cuando camina por la peatonada en la costa va probando conitos de dulce de leche. Un ídolo. De diferentes marcas, ¿no? De diferentes marcas va haciendo sobritos. En cada local va parando y va probando uno. Entonces, ayer alguien me lo comentó como... Me sorprendió lo de tu papá y los conitos. Dije, no, ¿por qué estoy contando estas cosas? Qué fricto. ¿Y por qué lo sorprendió? ¿Qué esperaba? Aparte. No, bueno. Me sorprendió. Pero no es negativo, claro. Para mí está re bueno eso. Ah, bueno. No sé, pero la sensación que tuve es que si mi papá algún día viene le van a preguntar por los conitos en la peatonal de San Fernando. Muy probablemente. Ya se lo vamos a preguntar. Hoy hacemos todo el programa desde acá, desde Villurquiza. Nos pueden ver, además de escucharnos. Tenemos un par de invitados vinculados con el básquet. Por supuesto, la presencia de Renault de la mano del Stepway, que es... Qué lindo el Stepway. Y espectacular. La verdad que hay estacionados acá en la puerta. Vamos a ver quién se queda, ¿no? Sí, hoy el 21 por uno, ¿eh? Bien. Yo pensé que cambiaba, Pilar. Pero todavía no te dijeron el que pierde, ¿no? El que pierde... Puede ser complicado. Paga la nafta. Voy a contar una infidencia. Marcos Maqueda, nuestro productor estrella, en un momento le dice a nuestro jefe y director, Andrés Pandiela, si la emboco 50% el año que viene, si no la emboco me restá 50% de sueldo. No puedo creer. No, está loco. Tremendo. Muy jugado. Sabiendo que si pierde, dice, no me vas a cagar. Y si gana, no se la deja pasar ni loco. ¿Saben cómo terminó? ¿Cómo imaginas vos? Erró. 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 ¿Pero por qué ganamos todos? Y pará, escenas del capítulo anterior. Cuando está viniendo para acá, agarra una mancha de aceite en las cinco esquinas. Acusa mancha de aceite. Acusa mancha de aceite. Me suena dibujito animal. Y cae de su motocicleta, después de que caigan otros dos motocicletas antes que él. ¿En el mismo lugar? Efecto dominó, hicieron. Y está todo lastimado. Tengo una duda con respecto, porque hoy hay un partido. Y nosotros vamos a estar. Sí, porque acá continúa el evento de Renault y hay un básquet de las estrellas. ¿Cómo te vas a vestir para jugar ese? Porque yo tengo, por ejemplo, remera en la NBA, me da vergüenza ponérmela. Pero no por cómo me quede. Ni te digo si está Chapunoción y Pipa Gutiérrez, hay un par de jugadores profesionales. Imaginate que... Ustedes van a estar en la misma cancha. Sí, vamos a entrar un ratito, ¿por qué no? Sí. Un ratito entramos. ¿No les da vergüenza? Igual voy a ir a casa a cambiarme porque el evento es 7, 7 y media de la tarde. Si te pinta la cara Nocioni o Pipa Gutiérrez, yo no tengo problema. A mí me pinta la cara el jurado de Felidomingo. Nati Jot te pinta la cara. Claro, por eso. Ese es mi problema. Bueno, vamos a ver. Yo creo que va a estar buenísimo que está Germán Beder también presente en nuestros estudios para venir Vareiro Genoni a hacer la columna que hacen habitualmente los miércoles. Y no se hagan los giles, hay un 21. ¿El 21 es tirando al aro o bla, bla? No, el 21 ustedes pueden jugar tirando al aro, pero es todo bla, bla. Es todo de acá. Hay que saber, hay que saber. ¿Está relacionado? Y hay que saber, sí. Sí. ¡Oh, qué miedo! Hoy lo voy a spoilear. Hay que saber sobre básquet, viejo. Hay que saber sobre básquet. Vamos a ver qué sucede. Tremendo, tremendo. Más adelante. Cero a cero. Bueno, estamos preparados para hacer un programa desde acá. La verdad, encantados de la vida. Se pueden comunicar de las mismas maneras que lo hicieron siempre a través de nuestro Twitter y a través de la línea telefónica también, 6861-1043, para dejar el mensaje que se les canten. ¡Bienvenidos a Todo Pasa!